Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión. ¿Todavía no nos notifican? Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, antes de que me vayan a cepillar, para pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xochitl, de sus empresas, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos, nada más que lo aclaren. Y además el que nada debe, nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública y ya basta de simular, porque este señor Claudio X. González supuestamente está interesado en la transparencia, pero hacen investigaciones sólo en contra de nosotros, incluso reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer sus investigaciones en contra de nosotros, que todas han resultado fallidas, porque en mi caso no soy ratero, no soy ladrón, me pueden decir peje, pero no soy lagarto. Entonces, como no encuentran nada, inventan, calumnian, tienen a su servicio a todos los medios de manipulación, con honrosas excepciones, en donde sí hay medios de información, pero por lo general, y es muy lamentable porque es un tiempo decadente en cuanto a la información en México, sobre todo por el papel de los medios que están sometidos al poder económico, muy distantes del pueblo, muy dependientes de los potentados. Entonces, como tienen todo este aparato publicitario, difunden mentiras. Y ahora lo que les estoy pidiendo es, bueno, si llevan tiempo engañando, simulando que les importa la transparencia, ahora que ustedes promueven Cláudiques González como gerente del bloque conservador, es el principal promotor de la señora Xochitl, que ella ya es la elegida, por la mafia del poder y el gerente de este bloque conservador, es el señor Cláudiques González, que fue el que hizo la consulta con Salinas, con Fox, con Calderón, con Diego Fernández de Ceballos y con otros que no dan la cara, pero que están ahí. Y desde luego con los dueños de los medios de manipulación y periodistas vendidos o alquilados, con honrosas excepciones también, que no se vaya a pensar que lo estoy generalizando, intelectuales, convencieros, acomodaticios, corruptos. Entonces, ahora les estoy pidiendo a ver, ustedes que impulsaron y que están supuestamente a favor de la transparencia, investiguen, esto lo estoy diciendo porque todavía no nos llega la notificación, vamos a esperar a que Claudio X. González responda, si van a hacer ellos la investigación, de todas maneras hoy a ver si les hacemos llegar a Claudio la información que tenemos, si no hoy, el lunes, la que nos llegó de su protegida acerca de los contratos, no sólo de los gobiernos, sino de desarrolladores, empresas desarrolladoras, de esas que construyen edificios y que les tienen que dar permiso de construcción. Y son clientes de las empresas de la señora Xochitl, entonces les vamos a pasar toda esa información, a ver qué hacen ellos, porque ya después no voy a poder hablar, entonces vamos a aprovechar, porque me quieren silenciar y también decir que si no quieren que yo hable de ellos, pues lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos van a estar hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar, vamos a esperar a ver qué resuelve, porque prohíben todo, ya no quieren ni que aparezca el hamlito, está prohibido, no quieren nada, entonces vamos a estar al tanto. Desde luego que nosotros llegamos a la presidencia encabezando un movimiento de transformación y como es público y notorio, nosotros llegamos para combatir, para desterrar la corrupción del país, para limpiar de corrupción a México, para eso llegamos. No fue una ocurrencia, luchamos por años para llevar a cabo una transformación en el país y consideramos siempre que el principal problema de México era la corrupción y que eso era lo que impedía a nuestro país salir adelante. Y ahora estamos combatiendo la corrupción de arriba hacia abajo.